Agradecer siempre hemos dicho es propio de quien sabe recibir con amor cuando alguien te facilita Algo tu agradeces cuando alguien te hace un bien tu agradeces cuando alguien te proporciona lo que tu necesitas tu agradeces Cuando alguien te visita y esa visita es para ti importante tu agradeces imagínate si tu agradeces cuando yo te hago un bien Yo agradezco cuando tu me haces un bien como no agradecer a Dios todo el bien que nos ha hecho Dice el Salmo 116 versículo 12 Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho Una manera del salmista agradecer a Dios bendecir a Dios por todo lo que Dios ha ido haciendo en él Yo debo de agradecer a Dios desde que me levanto desde que abro mis ojos es decir gracias Señor porque me regalaste este día Yo debo de agradecer a Dios porque cuando amanezco amanezco con salud amanezco con vida amanezco bueno con un trabajo Amanezco con un carro amanezco con mi familia es decir gracias Señor por todo lo que tu vas haciendo conmigo Como una manera de que tu puedas entender que Dios ha de estar en ti en todo momento de tu vida Cada momento, cada segundo, cada hora, donde quiera que tu vayas, donde quiera que tu estés Tu has de agradecer a Dios y has de bendecir a Dios Señor como agradecerte todo lo que tu haces por mi Es lo que el salmista está diciendo como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho Porque Dios es todo bien, el enemigo es todo mal, Dios es todo bien Una manera de nosotros poder agradecer a Dios todo lo que el va haciendo con nosotros A veces te levantas y nunca levanta tus manos y agradece a Dios Te levantas y te vas al trabajo sin pensar a donde tu vas y que es lo que tu vas a hacer Porque ella lo hace como rutina y esa rutina va siendo monótona y fría tu vida Esa rutina va enfriando tu vida, esa rutina va aborreciendo lo que tu haces Y por lo tanto te vas tu indisponiendo para hacer más y para caminar en presencia de Dios Porque no toma conciencia que todo lo que tu tienes Dios te lo ha regalado Que todo lo que tu eres Dios lo ha propuesto para ti, importante Así entonces yo te quiero invitar en este día de hoy a que tu aprendas a agradecer a Dios Señor gracias por mi trabajo, gracias porque tiene aún mis padres vivos Gracias por esta enfermedad que tu permites como indicando para que yo pueda entender que todo depende de ti Una manera de agradecer a Dios también la enfermedad, también cuando tu tienes un problema Cuando tu tienes una dificultad agradece a Dios Y ese agradecer a Dios porque tienes una enfermedad, porque tienes un problema, porque tienes una dificultad Eso va a permitir que tu entiendas que Dios está contigo y que Dios no te va a abandonar en esa tribulación, en esa dificultad Que hermoso, que bueno y que aseguro que si desde que te levantas tu haces esto de agradecer a Dios De bendecir a Dios, de darle gracias por todo lo que hace contigo Desde que te levantas lo va a encontrar a Dios cada momento del día y vivirás un día feliz Tendrás problemas, dificultades pero tu vas a sentir como la presencia de Dios va contigo Como la presencia de Dios te nutre, como la presencia de Dios te alimenta Vas a sentir que Dios va siempre contigo y que Dios nunca te abandona y que Dios nunca te deja solo Sino que Dios está ahí para levantarte en los momentos difíciles, para darte fuerza en los momentos amargos Dios está presente en tu vida y cuando te acuestes sentirás tanta alegría, tanto gozo Iba a decir gracias Señor por este día que me regalaste, un día intenso de trabajo, de problema, de dificultad Pero gracias porque te he sentido en cada segundo de este día y he sentido que tu no me has dejado solo Y que gracia tan grande, tu sentir que como Dios se levantó contigo, como Dios estuvo todo el día contigo Dios también se acostará contigo y te darás el siguiente día Tanto gozo, tanta alegría como el anterior Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga Y recuerda, prontamente estaremos en Tierra Santa Noviembre, no te olvides, noviembre estaremos en Tierra Santa Visitando la Tierra de Jesús Visitaremos Tierra Santa Iremos a Grecia por igual también Estaremos visitando los lugares de Jesús Donde vivió, nació la Virgen María Va a ver su casita, la casita de la Virgen María Va a ver donde murió Jesús Vamos a ir a visitar los milagros donde Jesús predicó Donde estuvo con sus discípulos Estaremos en Galilea, el mar de Galilea Ahí, con la hermosa Eucaristía También estaremos en Jordania Donde vivió Abraham, Isaac y Jacob Tierra también de Moisés Y por donde cruzó el pueblo de Israel Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga y ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!